Música Bienvenidos a la iglesia adventista de Sagunto Música Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos de mano al hogar Es una iglesia muy joven No tiene muchos años de vida pero si tiene muchos miembros activos No tiene nada más que 8 años Pero en este tiempo hemos tenido bastante para experimentar lo que es trabajar junto con el Señor Como queremos daros a conocer un poco nuestros orígenes Yo quisiera contaros que teníamos aquí en la zona del Camp de Morvedre en Valencia Una iglesia madre que estaba y está situada en el Colegio Adventista de Sagunto Allí había mucha feligresía, casi no cabíamos Y entonces había un proyecto de construir un templo, no fue posible Y entonces se pensó en buscar una iglesia, un local aquí en la ciudad de Sagunto Para que pudiéramos reunirnos y darnos a conocer y predicar el Evangelio de Cristo Y además solucionar el problema de espacio Fue buscando y al final se encontró donde estamos hoy Que era un antiguo bingo, un lugar donde la gente venía a jugarse el dinero Bueno, estaba en venta, se arregló, se preparó, hubo colaboración de mucha gente Que dedicó mucho tiempo, diríamos, de su vida, su trabajo Y finalmente se logró el templo que tenemos hoy ¿Recuerdas más o menos cuántos éramos? Alrededor de 70 y pico, 77 personas que decidimos venir aquí Tenemos 14 nacionalidades representadas en esta iglesia Personas que venimos de lugares diferentes, culturas diferentes Y forma de ver las cosas muy diferentes El cristianismo nos dirige a la unión y al amor fraternal Cuando todos dejamos que trabaje el Señor Nuestras diferencias ya se quedan de lado Es armónica, pero a su vez es complicada Porque cada cultura de las 14 nacionalidades representadas Trae sus propias formas de adorar a Dios Su forma de alabar a Dios Su forma de cantar, de orar Todos juntos descubrimos que podemos ser más ricos Compartiendo unos con otros los dones que tenemos Las cosas que traemos de nuestra cultura Tenemos niños, tenemos jóvenes y como yo, veteranos Pues tenemos entre nosotros pioneros de nuestra iglesia Y para nosotros son un tesoro igual que los niños Habíamos empezado a reunirnos alrededor de mayo del 2008 Y en julio del 2008 recibimos la presencia Del presidente de la iglesia adventista en España y otros dirigentes Y entonces se hizo la ceremonia de dedicación de este templo Y en esta ceremonia nos han acompañado varios hermanos, amigos Lo interesante y lo bonito es ver que a lo largo de este tiempo Nuestra iglesia ha crecido No nos hemos quedado aquí Y hoy podemos decir que tenemos una membresía al doble Todos los sábados nos reunimos a partir de las 10 de la mañana Los niños se van dividiendo en diferentes clases De acuerdo a sus edades Adolescentes y jóvenes en otro salón Y por último el resto de la feligresía en la nave principal Ahí se hace un estudio de la Biblia La escuela sabática, como todos sabéis, es un librito Que tenemos durante la semana Son siete días, son estudios Cada trimestre hay un estudio diferente, un tema diferente Y este año tenemos la dinámica, una dinámica muy especial Hacemos tres grupos, suelen ser grupos de siete personas Con alguien que coordina, que hace preguntas Y que intenta hacer que los chicos reflexionen Sobre el tema que hemos tenido esta semana Luego hay una segunda parte, que es la parte del culto El los sábado por la tarde hay reuniones para jóvenes Una franja de más de 60 jóvenes Por la tarde tenemos dos tipos de actividades Tenemos las que hacemos en la iglesia, para la iglesia Donde la iglesia nos ve Suelen ser cosas simples, pero es importante que todos participen Aunque sean con cosas pequeñitas Aunque sean diciendo el himno o haciendo una pequeña oración Quiero que todos participen con algo Porque todos tenemos unos dones que hay que poner al servicio del Señor Y suelen ser programas del tipo Simplemente compartir su texto de la Biblia O una obra de teatro, o leer un poema O cantar Cosas que ellos saben hacer El segundo tipo de actividades que hacemos Son las que hacemos en el salón de jóvenes Al lado, después de la iglesia de por la tarde Nos reunimos y hacemos sobre todo dinámicas Solemos empezar con una reflexión de 5 minutos Y después hacemos dinámicas, juegos, juegos divertidos De vez en cuando hacemos cenas Y en esas actividades pueden ser de todo tipo Hemos hecho actividades sobre la amistad Actividades sobre la confianza Actividades sobre supera tus límites Ese es nuestro lema este año Supera tus límites Y la directiva de jóvenes hemos decidido ofrecerles Sobre todo actividades nuevas Y nuestro texto lema Que también tenemos un texto lema Es Marcos 9.23, que es para el que cree todo es posible Así que combinando esos tres elementos Cosas nuevas, supera tus límites Y para el que cree todo es posible Intentamos ofrecer a los jóvenes Ese tipo de actividades Hacemos actividades, por ejemplo De visitar a otras iglesias Los domingos hemos hecho una gincana familiar Y luego comemos una paella Que es arroz con verduras, toda la iglesia También hemos hecho salidas en la naturaleza Salidas a la montaña Hacemos sábados en la naturaleza Que les gusta mucho En esta sociedad los jóvenes necesitan tener ocupación Yo soy de los que pienso que Si a un joven no le ofreces una actividad Un sábado noche, se la va a buscar Un cuarto concepto es que Intentamos hacer actividades para invitar Para que los chicos puedan invitar A amigos de fuera de la iglesia Y lo cierto es que muchos han invitado A esos amigos Yo personalmente también Y les encanta ¿Por qué? Porque son dinámicas Porque te ríes Porque se ponen vídeos Cosas que se ven en Facebook Hemos hecho por ejemplo actividades de noche de creps Hemos hecho noche de película Una película educativa Los martes se hacen reuniones aquí Para ayudar a la gente de afuera Vienen, se ayuda con el banco de alimentos Y un departamento que pertenece a ADRA Es una institución sin fines de lucro Para ayudar a gente necesitada Todos los miércoles Hacemos también algún estudio De algún tema específico Y por último los viernes Por la tarde También nos juntamos Para tener una actividad ya de relax Y empezar el fin de semana y el sábado Juntos en familia Jesús, Rey, alabado, es Exaltando al Señor glorificado Jesús, Rey, alabado, es Con justicia y gran poder El reino hará Jesús, Rey, alabado, es Exaltando al Señor glorificado Jesús, Rey, alabado, es Con justicia y gran poder Él reinará Venid, adoremos en verdad Dando testimonio al mundo de su amor Y a mente seguiremos En tu presencia santa Y así veré tu rostro Jesús, Rey, alabado, es Exaltando al Señor glorificado Jesús, Rey, alabado, es Con justicia y gran poder Él reinará Señor, no olvides a tu pueblo Espíritu de la Iglesia Voy a contar un poco acerca de cómo he conocido la Iglesia Todo empezó porque soy un estudiante doctorado de psicología Entonces estoy haciendo una investigación sobre salud mental Y he conocido a una integrante de la Iglesia Adventista Y nos hemos hecho amigos, nos hemos tenido muy buena química, muy buena empatía Y ella nos habló de la Iglesia Y dio la casualidad de que yo con mi esposa ya habíamos estado hablando antes que Queríamos hacer un cambio, una transformación espiritual Porque veníamos con una tensión, con dificultades familiares Que no nos sentíamos plenamente en el ámbito espiritual Y eso se reflejaba un poco también en la manera de cómo las relaciones intrafamiliares Entonces le habíamos estado hablando que queríamos conocer un grupo Y entonces ella nos ha dado la oportunidad y vinimos a la Iglesia por primera vez Y nos ha gustado mucho Nos ha gustado la manera de relacionarse a las personas Su amabilidad Personas muy profundas Como nunca habíamos encontrado a nadie Nos asombrábamos Cómo podía haber gente tan humana Y tan rica y tan grande que las primeras veces nos íbamos definitivamente somos muy poco Tenemos muy poco Iniciamos a leer la Biblia Y un día estábamos en el culto con el pastor Oscar Y recuerdo las palabras que él decía Que agradeciéramos lo que ocurría, lo poco que tuviéramos Porque no sabíamos qué iba a pasar En que en cualquier momento la adversidad podía tocar la puerta Y precisamente esa semana yo empecé a sentir unas cosas muy extrañas en mi cuerpo Que se me dormían la mitad de mi cuerpo Y sentía algo aquí en mi oído Entonces mi esposa es radióloga en un hospital de Valencia Y le he dicho yo que estaban muy extraños estos síntomas, que no eran normales Y entonces me han hecho un TAC Y me han diagnosticado un tumor cerebral Un glioma ubicado en una parte profunda del cerebro Y bueno, empezó nuestro caos, por llamar así Un encuentro con la muerte Porque prácticamente era algo grave, un cáncer cerebral Gracias a que ya habíamos tenido ese contacto con la iglesia, con esas personas Con esos primeros encuentros A mí me dio la fortaleza para afrontar esto Aunque fue muy difícil Me encuentro muy bien Estoy afrontando de manera fenomenal la quimio, la radioterapia La cirugía tenía un riesgo muy alto De yo quedar con dificultades del lenguaje, de la visión, del movimiento Como me pueden ver Estas facultades han quedado totalmente preservadas Pero lo más importante es la fortaleza espiritual que tenemos ahora en mi familia Y que tenemos la certeza de que a pesar de la gravedad de la enfermedad Yo siento de que Cristo, de que Dios me está dando una nueva oportunidad ¡Gracias! 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 Estamos trabajando unidos, dirigidos, diríamos, por el Espíritu Santo. En la ciudad de Sagunto ahora se nos conoce más, se nos conoce mejor y podemos predicar el Evangelio a aquellos que nos rodean. Por vuestros frutos, por nuestros frutos se nos va a conocer. En esto todo el mundo conocerá que somos sus discípulos. Y lo diré en una y otra vez. Creo que gracias a estos encuentros con la Iglesia Adventista y con sus personas, hoy por hoy puedo decir que estamos superando como 10. ¿Qué hora que superemos esto? Y es creer en su palabra, creer en que nos ama y que estamos para vivir. España no es nuestra tierra natal. Son muchos kilómetros que nos separan de nuestra tierra natal. Pero aquí encuentras una gran familia. El milagro más importante de todos es que he conocido a Cristo. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana en la calle Rueda Milán 31. Y ya está, siempre le pido. En la calle Rueda Milán 31. Ja, es muyethки y busca más fácil para vivir. No, esa clara ni tienen muchos daños. Es de la calle Valls y tuсss.